Buenos días familia spanglish bienvenidos a otro vídeo a nuestro canal yo soy Anais si es la primera vez que están aquí bienvenidos no se olviden de suscribirse para que formen parte de la familia spanglish y así la familia spanglish siga 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 creciendo con la gracia de dios y todos ustedes que siempre están conmigo bienvenidas otra vez y gracias por siempre estar apoyando mi canal el día de hoy les traigo la bolsita de ipsy del mes de abril pero si vamos a empezar con la bolsita del mes de abril de ipsy si me ven aquí y ven mi cama atrás desarreglada es porque pues matías está dormido son como las 8 de la mañana quise grabarles este vídeo ahorita porque de esos ya no voy a tener tiempo y por eso está mi cama y ahí está él miren para que vean que no les estoy mintiendo que él está ya acostado pero sí aquí está la bolsita del mes de abril súper súper cute lo que más me gustó de esta bolsita es esto en la agarradera el zipper me encantó porque como es un estilo de bambú no es de verdad pero me gusta a mí me gusta mucho esto del bambú las los furniture de bambú me encanta entonces me gustó este detallito que pusieron en la bolsita del mes de abril como que lo pone todo junto y le da como un toquecito bonito esta es la bolsita es como un color lavender moradito claro con florecitas super bonita bonita muy 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 bien para ahorita que ya es la primavera entonces esta es la bolsita me gustó mucho aquí viene la tarjetita donde nos dice todos los productos y los precios de los productos y cómo usar los productos todo esto esto me encanta a mí porque veo cómo usar los productos porque a veces dice uno que es esto y no sabe entonces si viene la tarjetita y el primer producto que veo aquí es este murad hydrating nutrient charge water gel gel hydrating rich no sé está en inglés pero dice que este es el step 3 bien yo bien chiquito y esto es que lo use uno en la mañana y en la noche y haces el masaje en la cara y en la nuca y en el pecho en el pecho para pues para que se se muestra espero este es el paso 3 pienso que está el paso 1 y el paso 2 pero a mí me mandaron el paso 3 entonces vamos a estar usando esto a ver a ver cómo sale oh y déjenme le busco el precio de este producto este producto por una size full size este vale 60 dólares son son este producto está carito vamos a ver si está bueno ahora para dentro de la bolsita lo primero que saqué lo primero que saqué aquí es esto lo vamos a ver qué es este es un space case cosmetic bronzer otro bronceador de la marca space case y se ve así miren este es en el color frame fake nation on mars así se ve vamos a hacerle un swatch porque ahora sí tengo mejor luz nice bien clarito está muy smooth se ve bien so este bronceador ahorita tengo el que agarré el mes pasado de of offer cosmetics y me gusta mucho como se me ve entonces vamos a probar este este cuesta 9 dólares so este está muy bien este es como los precios que a mí me gusta me gusta me gusta gastar en maquillaje el tercer producto que veo aquí es de orisa no sé si se dice así sorry orisa beauty y este es un nude shimmer and control eye shadow so estas son sombras de ojos muy muy bonitas miren me gustan mis tipos de colores muy bonitas y estas las pueden usar secas o pueden mojar sus brochitas y le da como un toquecito más bonito a los a al color de las sombras y por este vale 19.95 por un full size no es este full size pero por un full size 20 dólares lo siguiente que veo aquí es esto que es un kiss me kiss me pure vitamin c primer ese es un primer para la cara antes de maquillaje antes de maquillarse pues uno se echa esto y este es dice que este ayuda para que el maquillaje se le vea bonito y fresco durante el día cubre los poros tiene vitaminas y tiene brillador como se dice it brightens a la cara y le ayuda a la cara al rostro cuando ustedes tienen esto aplicado esto les ayuda en el rostro so dicen que por este producto por full size es 46 dólares miren so este lo vamos a estar probando también siento que este mes y el mes pasado me he estado mandando muchos productos de como moisturizers cremas y todo eso a ver si le cambian porque yo quiero recibir cosas más diferentes como que siento que el mes pasado y este mes ha sido casi lo mismo lo último que tengo en mi bolsita es una brocha que a mi me encantan las brochas que me manda Ipsy muchas de mis brochas que yo tengo son de Ipsy y este es de la marca para Selly y esta es una what is this una blending or highlighting dicen que esto lo pueden esta es como una blending brush pero la pueden usar para el highlight se lo ponen aquí en el cachete o en el en el hueso de las cejas se ponen pueden usar esta brochita o aquí pero ustedes pueden usarla para lo que ustedes quieran esta brochita eso es super cool pero si familia Spanglish eso fue todo lo que recibí para el mes de abril de mi bolsita de Ipsy si ustedes reciben Ipsy déjenme saber que recibieron o si recibieron los mismos productos que yo recibí y si si les siguen gustando estos videos no se olviden de darle like y no se olviden de suscribirse si todavía no lo han hecho para que formen parte de la familia Spanglish y así la familia Spanglish siga creciendo y si les gustó no se olviden de compartir darle like y comentar porque se ayudaría mucho a mi canal y como siempre les digo que Diosito me las bendiga me las cuide me las guarde a donde quiera que vayan a donde quieran que estén y nos miremos aquí en el próximo video bendiciones bye